Buen día, Sonia Lorena. Gracias por la invitación. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema que nos gusta muchísimo porque es el inicio del movimiento real de nuestro negocio, de lo que es la creación de redes, de lo que es la comercialización, que son puntos fundamentales en el crecimiento de nuestro negocio. Bueno, ustedes escogieron hablar de contacto y de invitación. ¿Por qué es importante este paso? Como dice Aidee, es definitivo porque es el primer paso de acción. Sabemos que nuestro negocio requiere principalmente de una actitud, de tener sueños, de tener metas. Eso es, digamos, que es el fondo y la base de nuestro negocio. Pero todos sabemos que con esas bases, si no le colocamos acción, nuestro negocio no va a avanzar. Y para una persona nueva, el primer paso de acción va a ser el contacto y el segundo la invitación. De hecho, esos son los pasos iniciales del ciclo rápido. Eso compone prácticamente la mitad del ciclo rápido. Es muy importante el tema del contacto porque aunque inicialmente nos movemos en una lista de conocidos, es una lista que podemos llamar caliente, de personas que les conocemos sus intereses, les conocemos sus inquietudes, sus necesidades, en la medida que vamos avanzando en el negocio, esa lista se va acabando y vamos pasando a terrenos donde las personas, de personas donde no tenemos esa información. Y el contacto específicamente es eso, es ir conociendo los intereses y las necesidades de las personas para hacer una propuesta particular de nuestro negocio. Finalmente, lo que hemos podido ver en este tiempo que llevamos en el negocio es que tal vez los mejores líderes que conseguimos dentro de nuestros grupos vienen de contactos en frío. Tal vez, en algunos casos, tiene unas personas cercanas, amigos, familiares, que hacen el negocio con mucha velocidad y arrancan muy bien, pero tal vez vamos desarrollando un radar para ir localizando a las personas que tienen como un potencial que tal vez ya vienen preparadas para tener más resultados y eso se hace en contactos en frío. Son personas que uno identifica unas cualidades. Entonces, la importancia, finalmente, la importancia del contacto está en que por ahí arranca nuestro negocio y el negocio de todos nuestros empresarios y siempre, tarde que temprano, vamos a tener que aprender a contactar con habilidad. Bueno, Ede, dinos realmente qué es contactar. Contactar. Contactar es crear una relación, es acercarnos a una persona, a un desconocido, a una persona cercana que hace tiempo no vemos, pero básicamente es crear una relación, empezar a escuchar y a interesarnos sinceramente de las necesidades y de la situación actual de esa persona. O sea, todo esto lo vamos a usar más adelante en personalizar la forma de invitar, que sería el paso siguiente, y la forma de presentarle el concepto de negocios. Por eso es muy importante en la fase de contacto saber escuchar. Diría yo que es una clave importante, interesante, porque a partir de ahí lo que vamos a hacer es, en cierta forma, construir lo que sería esa invitación y esa presentación del negocio, a partir de lo que la persona nos ha manifestado que son sus necesidades o su situación individual. No es contactar, hacer la invitación, y de pronto para las personas nuevecitas podemos caer en ese error de querer invitar de una vez. No, la sugerencia sería solamente hacer el contacto, o sea, solamente hacer la relación, acercarnos a esa persona, para más adelante continuar con la invitación. Ese más adelante puede ser inmediatamente, si decidimos que la persona sí tiene, digamos, como el potencial, o le demos el interés a desarrollar el negocio inmediatamente, o si no, como propone ID, puede quedar en una lista de personas posibles para invitarlas al negocio. La aclaración que hace ID es fundamental. O sea, una cosa es contactar y otra cosa es invitar. A veces van unidas, va una tras otra en la misma conversación, pero también hay que tener en cuenta que no a todo el mundo que contactemos lo tenemos que invitar. Van a haber personas que sus intereses, en ese momento, no están acordes al negocio. Una persona que tal vez va a viajar, una persona que está con una situación agobiante, no tenemos que invitarlo necesariamente, tenemos que decidirlo. Lo que sí tenemos que contactar es hacer esa relación, es hacer amigos, es estar abierto, de tal manera que se debe volver un hábito contactar. Todo el tiempo debemos estar contactando, hablando con personas, conociéndolo, interesándonos en ellas, escuchándolos, pero no a todo el mundo lo tenemos que invitar. Vamos a invitar a los que nos parecen que están listos para el negocio o para iniciar ese proceso. ¿Cuál es el objetivo de contactar? El objetivo yo lo resumiría en esto, es hacer relaciones que puedan beneficiar tu negocio. Tú no sabes, tú estás sentado con alguien en un avión, tú estás en una oficina, te atiende un cajero de un banco, y tú puedes iniciar una relación que inmediatamente o en el futuro beneficie tu negocio. Entonces, yo le resumiría en eso, hacer relaciones que puedan beneficiar tu negocio. Va implícito conocer a esa persona, ya lo hemos dicho, pero vale la pena recalcarlo, los intereses, las motivaciones, lo que la persona está buscando. Si logramos profundizar en esos intereses particulares, vamos a tener muchas herramientas para hacer una invitación, una presentación efectiva del negocio, y seguramente un empresario exitoso y hasta un amigo. En el tema de contacto, ¿podemos encontrar diferentes tipos de contacto? Sí, efectivamente. Yo diría que hay cuatro tipos de contacto. El inicial y tal vez el principal es el de contacto de las personas que están a nuestro alrededor, de nuestro círculo cercano, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas con las que nos vemos habitualmente. Y el contacto allí realmente no es algo que vamos a hacer sino es algo que ya hemos hecho porque ya conocemos por la relación permanente con ellos, conocemos sus necesidades, sus intereses, sus actitudes, sus expectativas. Entonces, tenemos ese material. Ya de hecho hemos hecho la relación de tal manera que el contacto ya está hecho. Ahora, con esa información, vamos a aprovechar para personalizar la invitación, para personalizar la presentación del negocio y lo que hablábamos ahora para fundamentar todo el desarrollo del negocio. Ese es el primer tipo. El segundo, son aquellos conocidos y amigos con los cuales no tenemos contacto permanente. Son personas con las que nos hemos visto algunas veces o que llevamos años o meses sin hablar con ellos y que no conocemos su situación particular. El contacto en ese caso consiste en eso específicamente, conocer cómo están ahora, qué los motiva, qué los preocupa, qué están buscando. Y cuando hacemos una llamada de este tipo para este grupo de personas, realmente lo que estamos buscando es saludar. Es una llamada donde nosotros no tenemos que enfocarnos en el negocio, sino es una llamada donde vamos a escuchar mucho. Cómo estamos a preguntar mucho y a escuchar. Cómo están, cuál es su situación actual, cómo lo está yendo en su trabajo. Siempre haciendo, hay una fórmula que aprendimos hace varios años en el negocio, justamente en un cassette tal vez de Go-Getter. Y es que si uno pregunta en positivo, o elogia, las personas le van a hablar de sus insatisfacciones. Si tú le dices, me imagino que estás ganando muy bien, la persona te va a responder que no tanto, como debiera. Pero qué rico, porque es rico tener tres hijos. Y le va a decir, sí, pero es complicado. Entonces, es una fórmula para uno mostrarse positivo, ser agradable con la persona, ser edificante, pero al mismo tiempo recoger información que nos va a servir para hacer una propuesta personalizada en la fase de invitación. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo es el contacto en frío, que es el temor de la mayoría de nosotros. Y cuando uno ve el negocio, uno dice normalmente o a muchas personas nos pasa, yo tengo muy poquita gente conocida y me va a tocar contactar en frío. Yo no tengo esa habilidad, me da pena. Es muy normal esa actitud en el empresario nuevo. ¿Podríamos relacionar contactar en frío como a aquella persona a quien no le gusta vender? Sí, hay mucha relación en esas dos actitudes. Y es que no queremos abrirnos, no queremos hablar con gente nueva. Y es un miedo exagerado. Así que uno exagera en su mente cuando esté iniciando el negocio, pero que finalmente vamos a tener que vencer. Tal vez de eso se trata esta información y es de dar herramientas para vencer esos temores que hemos agrandado en nuestra mente, pero vamos a tener que vencerlos, como digo. Entonces, el contacto en frío finalmente no es tan difícil. Finalmente es algo sencillo. Es básicamente buscar cualidades. Una forma de hacerlo, que funciona muy bien, es buscar cualidades en las personas que vamos conociendo. Tal vez ese vendedor que nos atiende en un almacén es una persona muy amable, o es una persona que se expresa muy bien, o es una persona muy cálida. Y una forma sencilla que le enseñamos a nuestro grupo de cómo contactar estas personas con esa cualidad es sencillamente preguntarle, perdóname, ¿usted siempre es así de amable con todo el mundo? Resaltarle esa cualidad. Perdóname, ¿usted siempre es así de correcto o de exacto en sus cuentas? O frases similares sobre esas cualidades. La persona siempre te va a responder positivamente. A veces se siente, pues obviamente elogial va a decir, sí, trato de ser así siempre, o aprendí que tenía que ser así. O no, es algo que me sale natural, pero lo va a tomar como un elogio. Enfóquete en algo que sea evidente, evidente para la persona, algo que está haciendo bien. Y a continuación, puedes lanzar, yo diría que lanzar el anzuelo. Puedes decirle, usted con esa actitud le podría ir muy bien en algo que yo conozco. Y te quedas callado. Y luego entramos, pero eso lo desarrollamos ahora en el tema de invitación. Contactar en frío no es difícil. Es solamente tener la actitud nosotros. Estar buscando las cosas positivas en las personas que vamos conociendo. Y hay otras formas de contactar. De contactar, ahorita tal vez miramos herramientas de contacto que pueden ayudarnos a contactar personas que no conocemos. Y hay un cuarto grupo. Y es en la medida que tú vas creciendo tu grupo, tus downlines, las personas de tu grupo, te van a referir personas para que tú les ayudes a contactar. Ya sea porque estás en otra ciudad, ya sea porque le estás apoyando un trabajo en la profundidad. Y en ese caso, en ese caso te puedes, te recomendamos que te bases en las herramientas de contacto. Por ejemplo, en el paquete que es e-commerce en realidad. Sencillamente tú haces una llamada, dices que llamas de parte de tal persona, si lo ha llamado antes, si es posible que no lo haya llamado, y tú le dices que tienes una información que le puede interesar. Y ese es el contacto. Realmente, las herramientas de contacto van a ser el trabajo de filtrar. Tal vez, como no tienes la confianza con esa persona para indagarle inmediatamente sus necesidades, menos por teléfono, sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses actuales, tú le dices que le vas a dejar una información para que la revise. Y luego, cuando él te la devuelva a las 24 o 48 horas que tú debes recogerla, el paquete de contacto ha hecho el proceso de filtrar. Si la persona está interesada, te va a decir, quiero más información. Si no es su momento, si no cuadra con sus motivaciones actuales, sencillamente te lo va a devolver y te va a decir que no tiene interés. Entonces, el contacto, ese filtro, lo va a hacer la herramienta. Bueno, Ed, entonces hablemos de lo que son las herramientas para hacer un contacto. Una de las herramientas, diría yo, más sencillas, pero más prácticas al momento de contactar, son las tarjetas de presentación. O sea, es importante tener consigo una tarjeta de presentación porque en el momento en que tú hagas un contacto en frío o un contacto con una de esas personas que hace rato no ves, le vas a pasar una tarjeta de presentación, vas a recibir una de esa persona y vas a quedar en ese momento con la información necesaria para hacer posteriormente la invitación. Entonces, es clave contar con estas tarjetas. Otra herramienta importante son los paquetes de contacto. El paquete que se llama ¿Qué es e-commerce en realidad? Y básicamente esta herramienta la podemos utilizar con personas de la lista que llamaba Guillermo, la lista de contacto en frío. Puedes incluso entregarle una tarjeta de presentación y hacer el contacto que inicialmente puede ser para comercializar un producto, pero de esa comercialización puedes también hacer una invitación para presentación del negocio. Una forma muy efectiva de contactar es a través de los productos. Cuando tú usas algún producto públicamente, inmediatamente la gente que está a tu alrededor se va a fijar en ti y se va a fijar en el producto que estás usando. No sucede habitualmente con el uso del refrescante bucal. O sea, no pasa desapercibido. Cuando tú usas el refrescante, hay personas que te preguntan ¿Qué es eso? ¿Qué te estás aplicando? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Hay otras personas que no te lo preguntan directamente, pero por su mirada y por su interés en lo que estás haciendo, tú deduces que tiene algún interés o alguna inquietud sobre ese producto que estás usando. En ese momento, ante su interés, tú le puedes preguntar a esa persona si conoce ese tipo de producto. La persona seguramente te va a decir que no. Entonces, aprovechas para explicarle que tú representas esta línea aquí en Colombia o en el país que estés y que si él está interesado, tú se lo podrías suministrar. Por eso es importante contar con las tarjetas de presentación. Ese sería como el mecanismo para obtener también una tarjeta de esta persona y quedar con la información de ella. Otra herramienta importante es el material con el que contamos. Todas las revistas y el material del negocio en sí. El material educativo. Importante también usarlas públicamente, exhibirlas públicamente. O sea, no es bueno convertirnos en los empresarios secretos. Es interesante cuando uno lleva un paquete de e-comercio mostrando su logo, su título, y las personas se interesan nada más en este logo. Ahí empiezas tú un contacto. Hoy en día, hablar de e-comercio, pues normalmente lo que se conoce como e-commerce es el comercio electrónico. Muchas personas tienen interés en el tema. Entonces, es una fuente de contacto mostrar públicamente este material. Otra herramienta que mencionábamos ahora y que es muy útil para hacer un trabajo más amplio de contacto de personas son los paquetes de contacto. El paquete puede hacer una labor multiplicativa por ti. Si tú, por ejemplo, vives en una unidad residencial o quieres hacer una labor extensa en tu trabajo, tú ármate de 10 o 20 paquetes de contacto y repártelo entre las personas. Tú te puedes encontrar con un vecino, por ejemplo, en tu unidad y le puedes preguntar, vecino, ¿usted ya conoce este DVD? ¿Conoce este material de e-comercio? El vecino que apenas te distingue, apenas te conoce, pero sabe que tú eres su vecino, no va a tener ninguna inquietud contigo y va a decir, no, no lo conozco. Entonces, revíselo y hablamos mañana. Es posible que él te diga, ¿pero de qué se trata? Sencillamente complementalo ya con el tema de ingresos adicionales. Dile, ¿a usted le interesa un ingreso adicional? El vecino. Entonces, él va a decir, sí, claro, revisa eso y hablamos mañana. Y con eso puedes hacer una labor muy extensa, repartir a la semana 5 o 10 paquetes de contacto. Y lo que hablábamos ahora, si tiene interés, él te va a decir que quiere conocer más información. Si no tiene interés, sencillamente te lo va a devolver y te va a decir, no, no me interesa. Él no supo específicamente qué era y tú en dos o tres meses puedes volverlo a contactar de otra forma que él no va posiblemente o seguramente no lo va a relacionar con ese paquete de contacto. Eso quiere decir que con los paquetes que produce PRONET, tú puedes hacer un contacto. Eso es una gran ayuda porque si haces un contacto profesional con este paquete, así la persona no inicia en el momento, el prospecto queda vigente para contactarlo de otra manera más adelante. ¿Qué puntos claves hay que tener en cuenta para tener un contacto con éxito? Bueno, lo primero es una actitud correcta. Definitivamente, cuando tenemos una actitud positiva, cuando estamos sonrientes, cuando estamos atentos a las necesidades de las personas, nos convertimos en algo así como un ser magnético. Nadie quiere estar con una persona de seño fruncido, nadie quiere estar con alguien negativo. Entonces, lo primero, lo primero para contactar y para que esos contactos tengan éxito es tener una actitud positiva todo el tiempo. Estar abierto, interesarse sinceramente por las necesidades de la otra persona. elogiar sinceramente lo que decía hace un momento Guillermo, basarnos o resaltar esas cualidades, esos puntos evidentes en las otras personas y apoyarnos en ellos para hacer esos elogios. Toda persona recibe muy bien los elogios. Esa es una puerta grandísima que se abre cuando entramos o cuando hacemos el contacto elogiando. Eso sería lo primero. Otra cosa importante y clave en el contacto es determinarse a contactar. O sea, tener una determinación y básicamente la determinación la da tener una meta, una meta definida. Si tú tienes una meta en el negocio de llegar a X o Y nivel, vas a saber y vas a tener la conciencia de que necesitas poner en funcionamiento tu negocio, no solamente en la parte de comercialización, sino también en la parte de crear la estructura. Y para estas dos actividades que son claves en el desarrollo del negocio, se requiere contactar. Entonces, la meta es clave para los contactos. Y, digamos, esa tercera clave sería ponerse en acción. Cuando ya uno ha determinado que vas a contactar, así sea personas en frío, personas conocidas tuyas, pero que hace rato no ves, o referidos, cuando haces ese cambio mental y esa determinación en tu mente, lo que sigue es ponerse en acción. No desaprovechar ninguna oportunidad. Hacer los contactos diariamente, tomarlo como un hábito diario. Los contactos pueden ser de todo tipo y en todo momento. Por ejemplo, aprovechas tú el tiempo cuando estás en un banco haciendo una consignación, cuando estás asistiendo a una reunión del colegio de tus hijos, cuando estás en una caja de un supermercado haciendo un pago. O sea, en todo momento tú tienes que tener en tu mente que es importante contactar, que es importante para el desarrollo de tu negocio. Para hacer contacto es importante siempre mantener unos pasos o ustedes que le recomiendan a los empresarios. Bueno, lo importante es tener claro el objetivo de contactar. Que no se nos olvide que contactar tiene la finalidad de conocer a la otra persona para nosotros identificar. Por un lado, si estamos interesados en establecer una relación comercial con él, en proponerle nuestro proyecto de negocios y por el otro lado obtener información para personalizarle en cierta medida esa presentación, o sea, de acuerdo a sus intereses. O sea, que tenemos que tener claro siempre en mente que queremos obtener información de esa persona. Queremos saber qué le interesa, queremos saber qué le motiva, queremos saber qué está buscando, cuáles son sus objetivos y sus metas en este momento en la vida. Puede parecer muy amplio lo que queremos conocer, pero eso es lo que queremos saber. Ahora, ¿qué tan hábiles nos volvamos en obtener esa información? Para eso hay unas recomendaciones más que un formato establecido. Yo diría que no hay unos pasos que seguir más que conversar, buscar una conversación de manera fluida, sobre todo donde la persona hable y nosotros escuchemos. Para ello, hay unas recomendaciones básicas que hemos aprendido en los libros guía de este tema, de mejorar las relaciones y uno es hacer preguntas abiertas. O sea, cuando hacemos preguntas abiertas, la persona misma va a irse dirigiendo hacia sus temas de interés. Más que hacer preguntas que la respuesta sea sí o no, tenemos que hacer preguntas de respuesta amplia. Y hay unos temas que siempre nos interesan a todos los seres humanos. Por un lado, la familia. Es muy fácil contactar a una persona que sabemos que tiene hijos. Hacer que hable de ese tema es muy sencillo. Preguntarle a sus hijos, pregúntale a cualquier persona de sus hijos y te va a hablar casi que eternamente del tema, de dónde estudian, qué hacen, qué edad tienen, qué tan lindos son. Hay de eso un gran ejemplo de eso. Entonces, preguntarle de la familia, si es casado, si no es casado, cómo es su composición familiar. No de una manera tan estricta, sino de dónde vive, arrancar por allí. Es el primer tema. El segundo tema que nos da mucho conocimiento de sus intereses y su situación actual es la ocupación. Es muy normal preguntar qué hace. Normalmente, tenemos que estar listos porque cuando preguntemos qué hace y él nos responda, seguramente nos va a preguntar qué hacemos nosotros. Y ahí es importante tener una definición de lo que hacemos nosotros en nuestro negocio que le cause curiosidad y que en cierta manera permita que él pregunte más o que permita que nosotros le podamos hacer unos minutos más adelante una invitación al negocio. Por ejemplo, decir, trabajo en un sistema de mercadeo que está abriendo en este sector o en esta área del país. O trabajo ayudando a desarrollar el potencial humano de la gente alrededor nuestro. O sea, unas definiciones que sean, que causen curiosidad de tal manera que luego le podamos invitar, como decíamos. Entonces, hablamos que los temas básicos son familia, ocupación y recreación, es el otro. ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué se dedica en su tiempo libre? ¿Si practica algún deporte? A veces son cosas evidentes, más que hacer las preguntas abiertas, uno ve por los indicios, lo que está leyendo, si está trabajando en un computador, si uno ve que es un ejecutivo, si tiene su argolla de casado, si tiene las fotos de sus hijos a la vista. Entonces, en conclusión, para concluir la pregunta, más que un formato establecido, es saber conversar, es darle pautas a la persona para que hable y nosotros escuchar y recoger esa información. ¿No podría caerse en el riesgo de que solo se vaya en conversación? Puede ser, realmente contactar es eso, contactar es conocer a la otra persona. Ahora, el riesgo es que vamos a hacer, ahora, la situación es que vamos a hacer con esa información. Si nosotros determinamos que esa persona nos interesa para contactarla, ya sea para presentar el plan de negocios o como cliente, tenemos que entrar a un proceso inmediato de invitación o por lo menos de intercambiar tarjetas como de CID, para luego hacer la invitación, es dejar la puerta abierta. Lo que no podemos hacer es tener toda esa conversación y no quedar con los datos de la persona o no hacerle una invitación inmediata. Si consideramos que es un buen prospecto. Guillermo, ¿se pueden hacer los contactos en frío a través del teléfono? Sí, sí, es válido. Como decíamos ahora, contactar es una actitud, una actitud permanente es convertirnos nosotros en un radar para estar pendientes de las personas que tienen una actitud especial, para las personas que están buscando algo. En mi caso particular, te digo, tenemos un grupo que inició por una conversación telefónica totalmente casual. O sea, llamé a pedir un servicio a cierta parte y de una persona que me atendió también, que yo le dije, ¿usted qué hace además de esto? Me dijo, yo hago esto, esto, esto. ¿Sabe que usted le puede ir bien en algo que yo conozco? Y esa fue la pregunta de contacto. No tuve que conocer mucho, solamente hice un elogio y la persona respondió, se rió y dijo, no, hago muchas cosas realmente y eso me dio pie para hacerle una invitación. ¿Qué fue eso? ¿Sabe que usted le puede ir bien una invitación con curiosidad, que genere curiosidad? ¿Usted le puede ir bien en algo que yo conozco o que yo desarrollo? Y quedamos de vernos, vimos el plan de negocios e inició y hoy en día es un grupo importante dentro de nuestra organización. Entonces, vale por teléfono, vale cuando estás en un avión, vale cuando, como decía, cuando estás en una fila, vale en toda parte lo importante es tu actitud, para que estés pendiente como un radar. Bueno, y si estamos con el internet que es una herramienta que está manejando todo el mundo, ¿en el internet es igual de fácil? ¿Qué ventajas tiene? Es válido para las personas que son, que se mueven en lo que nosotros llamamos alta tecnología, que están chateando, que están con el messenger abierto, que están entrando a grupos diferentes, pueden desarrollar estabilidad, ¿sí? En lo particular, cada vez se hace más natural hacer contactos por internet, ¿sí? Porque nos estamos involucrando cada día de una manera más masiva, ¿sí? Sin embargo, lo que yo veo es que es una gradualidad. Todavía muchas personas requieren un contacto personal para creer en una oportunidad de negocios. Entonces, desde mi punto de vista particular, ¿sí? Yo usaría internet para hacer contactos muy iniciales, generales, y luego buscar sacar una cita con la persona. O sea que, en lo particular, no daría un paso siguiente de presentar el negocio por internet, a no ser que estemos, si estamos en la misma ciudad, por ejemplo. Si vamos, si estamos contactando personas de otras ciudades, pues puede ser una herramienta útil. Sin embargo, digamos que, yo diría que no tiene mucho sentido trabajar un mercado de larga distancia si tú no tienes una base en tu ciudad, ¿sí? Entonces, concretando el tema de internet, yo diría, sirve para hacer contactos, ¿sí? Pero ya cuando tú tengas una base en tu localidad, que te puedas extender a otras ciudades, para lo cual tú harías unos contactos iniciales por internet y luego buscarías un contacto más personal. Es muy claro lo que es hacer un contacto. Entonces, hablemos de la invitación que también es importante. ¿Qué es una invitación? ¿Cómo se debe hacer? ¿A quién se debe hacer? ¿Qué es invitar? Es aprovechar esa relación que ya hemos hecho y toda la información que hemos recogido en la fase del contacto para hacer o concertar una cita con esa persona. El objetivo de la invitación es poder disponer de unos 20, 30 minutos con la persona que hemos contactado para poder presentarle el concepto del concepto de negocios completo. No es invitación intentar en esa llamada de invitación hacer una explicación completa de lo que es el concepto de negocios. Es importante tener en cuenta que al invitar no debemos intentar presentar el concepto de negocios de una manera detallada, de una manera completa. cuando damos mucha información a esa persona que estamos invitando, cuando le hablamos de productos, cuando le hablamos de ventas, cuando le hablamos de reuniones, la persona va a tener una idea incorrecta, una idea errónea de lo que es el concepto de negocios que le queremos explicar. Entonces, la invitación debe limitarse a generar una curiosidad que puede ser del tipo mira, he pensado en ti o me interesa que tú veas algo que yo vi si estás dispuesto a generar un ingreso extra o si estás dispuesto a diversificar tus ingresos. La invitación no debe entrar en más detalle porque pues cada persona tiene una idea preconcebida de lo que es la venta, de lo que son los productos, de lo que son las reuniones y entrar en ese nivel de detalle podría ser que la invitación no sea efectiva. Entonces, debemos cuidarnos mucho de que la invitación solamente tenga como intención sacar una cita, concertar una cita. ¿Cómo se hace la invitación? Para hacer una invitación exitosa hay como varios puntos a tener en cuenta. El principal como siempre es de actitud. lo importante es que seas natural en la invitación, que seas como tú eres. Especialmente cuando estás iniciando, estás invitando a tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo y ellos deben verte como tú eres siempre. Si te ven acartonado, si te ven usando frases de cajón, van a sospechar. Y va a parecer algo incómodo, o sea, no van a querer reunirse contigo porque te van a ver diferente a como te ven siempre. vas a ser mucho más interesante o mucho más, vas a generar más curiosidad con entusiasmo, pero siendo como tú eres. En la medida que le vas a hablar a esas personas que tú conoces, de las que conoces su vida, te ves con ellos diariamente, tú conoces sus necesidades, sus intereses. Aprovecha y une esas necesidades de ellos con lo que le vas a plantear. Siempre menciona que es para generar unos ingresos extras, que es para diversificar ingresos. Siempre menciona que es para ganar un dinero extra o para diversificar ingresos. O sea, ellos deben saber desde la invitación que le estás invitando a lo que llamamos un negocio, a una oportunidad para generar esos ingresos. No invites a una reunión social, no invites a una cena a tu casa, no le invites a una fiesta, no manejes ese tipo de invitaciones que son como ocultas porque la gente luego le va a incomodar. Invítalo a ver un concepto de negocios. En el caso de que estés invitando personas, nuevos contactos, personas que acabas de conocer, aprovecha esa información para unir la invitación. Esto quiere decir que normalmente es muy raro que una persona que acabamos de conocer nos invite a algo que nos pueda generar ingresos. Entonces, tú lo que puedes hacer es, en vista de lo que él te comentó, por ejemplo, que están esperando un bebé, a usted le puede interesar algo que yo conozco para generar ingresos extras. O si él te habló que está insatisfecho con sus ingresos, sorpréndete y dile, qué curioso, porque a usted le puede interesar algo que yo conozco. Únelo, une su necesidad y sus intereses con la invitación para generar ingresos extras para que él se le haga natural. Evita ciertas palabras. Ahí te lo mencionaba ahora, pero quiero hacer énfasis en ello. en la invitación no hables de productos, no hables de ventas, no hables de reuniones, porque la gente tiene ideas preconcebidas ilimitantes sobre esos temas. Nadie, la mayoría de personas no se ve vendiendo, no se ve recomendando unos productos, no se ve yendo a reuniones, pero eso es porque lo ve de una manera parcial. Cuando vea el concepto, el concepto completo, ya la presentación del plan, va a poder tomar una decisión con información completa. Porque si a nosotros nos dicen te invito a vender un producto, yo diría que el 90% de la gente te va a decir que no. Pero nosotros sabemos que nuestro negocio no es exclusivamente salir a vender un producto. Sí lo hacemos, pero eso no es lo que es exclusivo, no es lo único que hacemos. Si te insisten que es lo más normal, sobre todo tus amigos te van a decir pero qué es, dime de qué se trata, dame más información, qué productos son, yo te recomendaría que no pases más allá de decirle que es y comercio. Yo creo que podemos hacer un ejemplo de la forma que nosotros le enseñamos a la gente nueva en nuestro grupo a invitar de una manera casual, con entusiasmo, con naturalidad. Por ejemplo, nos encontramos en la oficina y yo te digo hola Sonia, siquiera te veo, hace días estaba por llamarte. Hago una pausa para generar curiosidad, es que vi algo que te puede interesar. Otra vez pausa y puedo hacer la pausa larga para que tú me respondas. ¿Tú has pensado generar un ingreso extra? Se trata de eso. Yo vi algo que me pareció muy interesante y que de pronto a ti te gusta también. Eso justamente lo que te quiero decir sería que sacáramos media horita esta noche o mañana y yo te explico y pues te digo, no te puedo prometer nada pero a mí me pareció muy bueno. Ahora, en caso, normalmente vas a encontrar personas insistentes que te van a preguntar ¿pero qué es? Dime qué es. Y ahí es donde tú tienes que mantenerte en la línea. Pregúntame, por ejemplo. Bueno, Guillermo, pero cuéntame un poquito de lo que me traes. Ok. Bueno, realmente no te puedo contar aquí porque necesito un material escrito, que eso es lo que te quiero mostrar en esa media hora, pero se llama E-Comercio. ¿Tú conoces? No, para nada. Ok, eso es lo que vamos a ver mañana. De todos modos, pues a mí me ha parecido muy bueno, nos está yendo muy bien y yo creo que te puede interesar. Ese es el tipo de invitación que debe manejar el nuevo, ¿sí? Con su mayor entusiasmo, con naturalidad, con el nuevo empresario. Es una invitación natural, una invitación fluida, pero que genere mucha curiosidad. Por eso no queremos responderle ninguna pregunta más allá, porque a medida que matemos esa curiosidad es muy factible que la persona nos incumple la cita. Ay, ¿es importante hacer acompañamiento para los empresarios nuevos o los dejamos sueltos para que lo hagan ellos solos? A ver, en un principio considero que sí es importante dejar que el nuevo empresario haga sus invitaciones de manera natural, es decir, con el entusiasmo, con las herramientas y con el conocimiento que tiene, pero sin seguir, por decirlo así, un libreto preestablecido. Muchas veces la persona transmite mejor con la energía propia, con sus propias palabras con su propio sentir que si está siguiendo unas palabras prefabricadas, ¿sí? Pero si ese empresario se encuentra con que invita dos, tres, cinco personas y ninguna de esas cinco personas le cumple la cita, eso podría generar frustración. Entonces, digamos que ahí es donde es necesario que el líder o el offline de esta persona se siente con él y revisen la forma en que está invitando. De pronto, muy posiblemente, ha caído en esas palabras de productos, reuniones, ventas, que hablábamos ahora que es mejor no usar en una invitación y por esto la persona está haciéndose a un concepto errado de lo que puede ser eso que el empresario le quiere mostrar. Entonces, ya en ese momento sí es válido entrar a presentarle un esquema de cómo invitar que sería algo similar a lo que hizo Guillermo contigo hace un momento y a partir de ese esquema hacer un acompañamiento uno o varios, dos, tres invitaciones y probar y mostrarle a él que este esquema de pronto es más efectivo para personas que de pronto tienen una relación un poquito más distante con él. Digamos que esa invitación sin esquema, sin un diálogo preestablecido funciona muy bien con mi familia, con mis amigos muy cercanos, o sea, yo directamente puedo decirles mira, estoy en un concepto de negocios, conoces a Amway, conoces que hay unos productos excelentes de una calidad maravillosa, la persona amiga tuya o familiar tuya te va a decir no, no conozco pero cuéntame de eso, o sea, me interesa, se oye rico, te oigo contento. Entonces, ese esquema de invitación natural sigue funcionando muy bien en este perfil de personas, pero para unas personas un poquito de relación un poco más distante podría ser necesario este acompañamiento con el empresario nuevo. ¿cuál sería el momento más oportuno para hacer una invitación? Depende de lo que sucedió en el contacto. Si tú ves, bueno, depende de dos cosas, diría yo, de lo que sucedió en el contacto y del tipo de persona a quien tú estás contactando. Si es una persona cercana tuya de la cual conoces un poco más sobre sus intereses, sus sueños, o sus proyectos, la invitación podría ser inmediata. Contactas, escuchas un poquito sobre sus necesidades actuales y haces la invitación inmediatamente seguido basándote en esa información que capturaste del contacto. Pero si es una persona que no conocías, si es un contacto en frío, pensaría que es mejor ir paso a paso por lo que decíamos antes. No es muy natural, no es muy normal que un desconocido me venga a proponer una opción maravillosa para generar ingresos extras o para diversificar ingresos. Entonces, en ese caso, podría ser mejor hacer la invitación en un momento diferente, posterior. Eso sería, por ejemplo, una llamada a la semana de haber hablado con esa persona y aprovechándose del conocimiento de su necesidad, me quedé pensando en lo que me dijiste. O sea, nos conocimos en el avión, nos conocimos en tal parte y me quedé pensando en lo que me dijiste. Y que quería generar ingresos extras o que no estaba muy contento de tu trabajo o que te estaba tocando viajar mucho. Ese tipo de conocimiento, aplicarlo para hacerle la invitación porque me mostraron casualmente en estos días un proyecto de negocios que a ti te puede interesar. ¿A quién debo invitar? ¿Me enfoco en personas en especial? Básicamente, tú puedes invitar a todo el mundo que has contactado, o sea, a todo el mundo que conoces algo, a todas las personas de las cuales conoces algo por lo cual le puede interesar. Yo diría que al 99% de la gente le interesa un ingreso extra hoy en día, es decir, que prácticamente todo el mundo va a estar interesado. Pero tú vas a hacer énfasis especial, o sea, no vas a perder esa oportunidad cuando encuentras a una persona que se le ve el liderazgo, cuando encuentras a una persona que tiene habilidades comerciales, cuando ves a una persona que quiere mejorar, esas personas tú vas a proponerte especialmente invitarlo al negocio. Bueno, ¿se puede presentar perfiles más o muy altos comparado con el del empresario que está presentando y haciendo la invitación? ¿Cómo se puede manejar esa situación? en ese caso, la sugerencia para el nuevo empresario sería que si tiene una persona de lo que llamamos su lista gallina o una persona que tenga ascendencia sobre este nuevo empresario, la forma de invitar es de pronto no directamente invitándolo a participar de un concepto de negocios o invitándolo a que conozca una opción que le va a permitir generar un ingreso extra sino invitarlo para que esta persona de mayor rango o mayor nivel le dé su concepto sobre una oportunidad que este nuevo empresario ha iniciado o sea a todos nos gusta cuando nos piden nuestra opinión entonces digamos que esa sería la herramienta que vamos a utilizar con esa persona de un rango superior teniendo ya una cita concretada podemos quedar esperando que llegue nuestro prospecto a la cita básicamente porque hemos fallado en la invitación hemos normalmente hemos hablado de más y hemos dado información que la persona en ese lapso entre el día que concertamos la cita y el momento de la cita real la persona ha quedado pensando 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 y ha concluido con la poquita información que le dimos de más que no es para él y normalmente a las personas le da no quiere incomodarte diciéndote que no le interesa entonces prefiere faltar la cita incumplirte pero yo creo que es principalmente un error porque hablamos mucho en el momento de la invitación porque matamos la curiosidad porque le hablamos de productos y la persona ya concluyó en su mente que él no sirve para trabajar con productos sin conocer nuestro concepto completo así que por eso la recomendación de mantenernos muy parcos mantenernos en lo básico en ese momento de la invitación lo otro aparte de lo que digamos es la actitud que presentamos en el momento de la invitación a veces nos mostramos demasiado ansiosos tal vez casi que necesitados de que esa persona conozca nuestro concepto de negocios tenemos que ser cuidadosos de ser entusiastas pero no mostrar como una necesidad de que la persona entre si la persona pone alguna objeción a la fecha si pone una objeción a que ahora no puede nosotros tenemos que presentarnos de una manera natural en ese momento de la invitación y decirle ok, está bien y no darle mucha importancia porque de esa manera la persona va a tener la curiosidad y el día de mañana en una semana en dos semanas te va a preguntar ¿qué hubo del negocio que me hablaste? ¿qué hubo de la oportunidad que me hablaste? y va a ser la oportunidad correcta el momento preciso para presentarle esa opción de negocios bueno, hemos hablado de lo que es contactar y lo que es invitar lo hemos hecho de una forma como separada pero entonces ahora dejemos unas ideas como básicas de lo que es contactar e invitar bueno, como punto final podemos decir que el contacto y la invitación es la base para construir tu negocio yo diría que para el nuevo ahí arranca el negocio cada vez cada vez que se contacta cada vez que se invita es una oportunidad para tener un resultado comercial o un resultado de ampliar la comunidad de empresarios y para los antiguos y los nuevos también que pensemos que cada vez que contactamos a alguien es la oportunidad de multiplicar nuestro negocio por miles así que todos los días hay un nuevo contacto una nueva persona que podemos invitar y podemos multiplicar de esa forma nuestro negocio por eso la recomendación para todos los empresarios nuevos antiguos es que hagan del hábito de contactar e invitar parte de su diario vivir o sea que lo interioricen que estén conscientes de que esta herramienta es la posibilidad de que tu negocio se expanda a fronteras que tú ni siquiera te has llegado a imaginar alguna vez de que crezca tan grande como tu mente se alcance a visualizar entonces hacer del contacto y de invitación tus aliados diarios y que cada día estés abriendo tu negocio y que lo estés poniendo en acción utilizando esta herramienta la película que le gustó y que lo estés poniendo la película que lo que te ha y que lo estés poniendo la película